Hola, hoy día vamos a desarrollar una pequeña guía de fundamentos de riego, que son solamente los primeros ejercicios de volumen de agua en el suelo, pendientes, agua fácilmente aprovechable, agua disponible total. A medida que desarrollamos la guía, que son siete ejercicios, si no me hay más dudas. La primera pregunta determina el peso de un suelo cuya profundidad es de 14 centímetros, densidad aparente 1.25 gramos por litro. Dijimos que la masa era igual a la densidad aparente por el volumen, ¿no es cierto? Y si yo quiero calcular el volumen de ese suelo, 100 metros, 100 metros porque era una hectárea, y por 0,14 metros, eso me da 100, 100 por 0,14, y eso nos da 1.400 metros cúbicos. 1.400 metros cúbicos y la densidad sería 1.45, pero como está en metros cúbicos sería toneladas por metros cúbicos, y eso equivale a 1.400, no, perdón, 1.400 por 1.45, eso nos da 2.030, 2.030 toneladas. O sea, 2.030.000 kilos. Este es el primero. Pendiente, se entiende que la pendiente es cada 100 metros, ya que me dice que yo tengo 4 metros desde el nivel en 690 metros, eso nos da una pendiente de un 0,57%, o sea, 57 centímetros cada 100 metros cada 100 metros, acá lo mismo, 8,5 metros en 1.690 metros, recuerda el pendiente de cada 100 metros, eso nos da una pendiente de 0,5%, o sea, 50 centímetros de nivel cada 100 metros. Un solo tiene 2,5% de meteorogánica, cuánto guano se debe aplicar por hectárea para llegar a un 3,2% de meteorogánica en metros cúbicos. Generalmente, cuando yo no tengo valores, uno siempre calcula por un solo 10 centímetros, esos 10 centímetros, con la fórmula primera, eso nos da 1.000 metros cúbicos, y si tengo, quiero llegar a 3,2 y tengo 2,5, nos faltaría 0,7% de meteorogánica. 1.000 metros cúbicos por 0,7%, y eso nos da 7 metros cúbicos. Ahí ya tengo la opción para trabajar. Yo siempre voy a trabajar con volumen, hay gente que trabaja con kilos, pero yo prefiero trabajar con volumen, porque cuando uno aplica, el cambio viene en cubos a veces, entonces es más fácil para calcular la cantidad de aplicar. A veces esta cantidad de guano se puede aplicar a todo el potrero, o sea, también se puede concentrar en las camellones, y ahí tú bajas un poco a la mitad de la cantidad. Siguiente pregunta. Un litro de suelo tiene una microporosidad de un 18%, o sea, retiene un 18% de agua. Recuerden que nosotros tenemos una agua gravimétrica, peso porcentaje, una volumétrica, volumen porcentaje, y milimétrica, que es milímetros de agua. Entonces, 63 centímetros son 630 milímetros, milímetros, o sea, si yo esto lo dibujo, es un metro cuadrado, y tiene 0.63 metros de profundidad. Eso nos da 0.63 metros cúbicos, o sea, 630 litros de suelo. Y este suelo tiene un 18% de agua, volumen, eso nos da 113,4 litros de agua, o 630 litros de suelo por 18%. 113,4 litros de agua. Para mí esto sería humedad aprovechable, o agua disponible total. Una estrata de 36 centímetros, tiene una porosidad de 52%, y su macro porosidad es de un 54. Determina la humedad aprovechable de un metro cuadrado, y en una superficie de 2.4 hectáreas. Entonces, total poros, 54%. Macro, 24. Micro, la diferencia, 30. 30 más 24, de 54. Entonces, mi suelo tiene un 30% de micro poros, o sea, un 30% de capacidad de agua. aquí dice, determine por metro cuadrado. Si no tengo el dato, uno siempre asume la profundidad para 100 centímetros, o sea, un metro por un metro por un metro, o sea, tengo aquí un metro, un metro cúbico, o sea, mil litros. Y de esos mil litros, el 30% es micro, o sea, 300 litros es de agua. Y esos 300 litros son en un metro cuadrado. ¿Cuántos litros en total en 26.400 metros cuadrados? Eso nos da una cantidad de 7.920.000 litros, o 7.920 metros cúbicos. Determine ETO, ETO dijimos que era evapotranspiración de referencia, YETO, E igual a EB por KB. EB, 4,3 milímetros, KB, nosotros íbamos a trabajar con datos de 0.7, 4.3 por 0.7, eso nos da 3,01 milímetros, o sea, 3,01 litro por metro cuadrado. Determine ETC, ETC, dijimos que era EB por KB por KC, EB, 6,4, KB, 0.7, KC, 0.34, 6.4 por 0.7, por 0.34, eso nos da 1,52 litros, o 1,52 milímetros. Recuerden que los litros son por metro cuadrado, y un milímetro es igual a un litro por metro cuadrado. Se aplicó una lámina de agua de 2,4 milímetros, ¿cuánta lo apliqué en 2,16 hectáreas? Simple, 2,4 milímetros es 2,4 litros por metro cuadrado, 2,4 litros en un metro cuadrado, x litros en 21,600 metros cuadrados. Multiplicamos, eso nos da 51,840 litros. 51,84 metros cúbicos. Igual, se aplicó una lámina de agua de 3,2 centímetros, 3,2 centímetros, 32 milímetros, o sea, 32 litros por metro cuadrado, 32 litros en un metro cuadrado, ¿cuántos litros en? 96.000 metros cuadrados, 96.000 por 32, eso nos da 3,072.000 litros de agua, o 3,072 metros cúbicos. Aquí ya me está pidiendo, ¿no es cierto?, calcular caudal sector y caudal bomba. Aquí necesito datos, me dice que son cuatro sectores, o sea, este terreno yo lo divido en cuatro, debo sacar el número de hileras por sector y con eso ya calculo un caudal sector, entonces, el número de hileras va a ser igual al frente de plantación, 150 metros, dividido la distancia entre hilera, 2,5 metros. 150 dividido 2,5, eso nos da 60 hileras. Número hileras sector, 60 hileras partió por cuadros, eso nos da 15 hileras. 15 hileras. Entonces, el caudal sector, esto es, riego por cinta, va a ser igual al número de hileras, 15 hileras por el largo, 80 metros, cantidad de laterales, 2, y me pide el caudal de la cinta, 5 litros hora metrilineal. 15 por 80, por 2 y por 5, eso nos da 12.000 litros la hora. El caudal bomba, litros por minuto queda expresado, 12.000 litros la hora, partió por 60 para pasar la hora minutos, y eso nos da una bomba de 200 litros por minuto. Con este valor también podríamos calcular más adelante en el Día Mayor de la Cañería. Ahí estaríamos. Cualquier cosa me habla. Chau, chau.